Hola, hola, hola. Ok, so estamos listos a ahora terminar nuestra estudio de Bash. Entonces vamos al wiki de Linux Cabal. Vamos a la página Linux Cabal y vamos a click a la liga del wiki de Linux Cabal. Y vamos en cursos. Y el curso de Bash. Y vamos a ampliar un poco. Y ahora vamos a iniciar con 26, pienso. En 26 vamos a ver nuevas maneras a obtener aritmética con el Bash 3. Que actualmente es parte de Bash 3. No usamos un programa externo más, EXPR, como anteriormente. No es necesario más porque podemos hacerle directamente ahora en Bash. Y con mucha facilidad. Entonces, mira este código en ejercicio 26. Tenemos como normal la declaración del interpretador en Bash. Y aquí echo con menos igual. Que se usa en Bash ahora lo mismo que en PHP o C. Algo menos igual algo. Entonces, vamos a dar a X, una asignación del número 4. Y aquí tenemos el while. While, test, dólar X, más que, greater than, más que, cero. So, él es 4. Do, echo, dólar X, para decirle, ok, ¿cuál es? No, la primera vez va a echo 4. Y después, mira la notación. Es como, vamos a X menos igual 1. O 2, o 10, o cualquier número quiere. Pero lo puse 1. Entonces, él va a decir 4 menos igual 1. Va a reemplazar el valor de 4 a X con 3. Y cuando regresa aquí al while, dólar X es 3. Menos, es mayor, mayor que cero, sí. Entonces, va a escribir 3. Y otra vez. Menos igual 1. A 2. Y a 1. Finalmente, cero. Más que cero, no. Entonces, no vamos a ver que él dice que X es cero. Porque no es verdad a cero. Es más que, no más que igual. Entonces, es la nueva manera. Es muy, muy fácil. Doble paréntesis y X menos igual 1. O 2, o 3, o cualquier número que quieres poner. Enteros. Tenemos también el operador de decrementación que podemos usar. Menos, menos. Entonces, mira este snippet de código. Dice echo con menos, menos. Otra vez. X es igual a 4. While, dólar X mayor que cero. Por test. Do, echo, dólar X. Y aquí tenemos en doble paréntesis abiertos y cerrados. X menos menos. Entonces, va a decrementarle. Y aquí va a probar a ver si es mayor que cero. La primera vez va a ser 3, 2, 1. Con el operador menos menos. Tengo un operador de incrementación también. Entonces, esta vez vamos a iniciar X a cero. Y aquí vamos a decir si dólar X es menor que 4. Y si él está menor que 4, él va a escribir dólar X la primera vez cero. Va a incrementarle. Mira cómo se escribe. Y aquí va a venir y él va a ver si es menor que eso. Va a escribir 1, incrementarle. 2, incrementarle. 3, incrementarle. 4 va a fallar. No va a escribir 4. Y vamos a ver el operador más igual. Recuerdas, menor, menos igual aquí. Tenemos un más igual también aquí. Entonces, en este caso, vamos a iniciar nuestra X otra vez con cero. Y while dólar X, while test dólar X menor que 4. Cero, eco, dólar X, primera vez cero. Aquí más igual uno. O dos o tres o diez. Cualquier número que eres entero. Pero, pero vamos a poner uno. Entonces, va a venir aquí, reevaluarle. Va a ser verdad. Va a escribir uno, dos, tres, a cuatro. Él va a fallar. No va a escribir cuatro. Y va a terminar el programa. Entonces, es como el XTR, pero actualmente parte de Bash 3. Muy útil. Y tal vez son otros operadores. Tal vez. No sé. Entonces, vamos a ver cómo sirve. So, vamos aquí a Dash clase y vamos a Dash S26. ¿Verdad? So, con menos igual, cuatro, tres, dos, uno, no cero. Con menos, menos, cuatro, tres, dos, uno, no cero. Con más, más, cero, uno, dos, tres, no cuatro. Y con más igual, cero, uno, dos, tres, no cuatro. No sorpresa. Pienso que es más elegante. Y es actualmente parte de Bash. Entonces, no es necesario ir a ejecutar un comando externo. Muy útil. Muy útil. Pregunta. Y como dice, tal vez son otros operadores. Tal vez. Sí, debe investigar. En el operador, paréntesis, doble, paréntesis, doble. Es donde vas a poner la expresión. Sí. Es la parte que dice evaluar. No puede ponerle solamente paréntesis. Doble paréntesis, abierto, cerrado. Mandatorio. Otra pregunta. Operador, muy bueno. En veintisiete. Voy a mostrarte mi versión de CVS. Control System, Control Version. Para controlar versiones de desarrollo de software. Sí, es mi privado kit. Porque, si soy el solo desarrollador, es solo que quiero manejar diferentes versiones, cuando descubres ahora que, ups, tengo un gran problema aquí, debe regresar al punto antes de implementarle, a ir en otra dirección. Con, yo tengo, una respalda. Entonces, es mi pequeña git. Es limitado. Y es todo bash. Entonces, mira, que tengo. En veintisiete. So, vamos a iniciar con, backtick. Backtick, va a asignar a una variable que se llama fecha, backtick, date, más, y esta, que es una línea de formato, a date, que dice, con por ciento y mayúscula, que quiero el año en cuatro dígitos. Entonces, dos, dos, cero, uno, tres, ahora. Por ciento M, dice, quiero la mes en dos dígitos. Entonces, cero, dos, ahora. Y, por ciento D, el día, quieres en dos dígitos. Entonces, veintitrés, ahora, pero si fue uno, cero, uno, cero, dos, dos, dos dígitos. La razón es que voy a usarle como parte del nombre del archivo que me voy a crear. Y yo quiero que se aparece en orden de creación en mi L.S. So, me voy a usar este formato para guardar la fecha con date. So, vamos a ver cómo sirve esta. So, solamente, vamos a terminar, y voy a escribirle. Y después, echo, dólar, fecha. Y mira, dos mil trece, cero, dos, veintitrés. Ok, es este comando. Solamente usar date para obtener un formato que yo quiero y asignarle a una variable que puede poner en el ambiente donde está disponible a otra cosa. Línea uno. Después, me voy a declarar una variable que se llama X. Y va a asignar a X, cero. Después, me voy a while, test, menos F. Si existe un archivo. Por el nombre dólar uno. Y él está adentro de llaves porque él está concatenado, está con un guión. Dólar, dólar, y fecha está adentro de llaves porque él está concatenado con esta y esta. Guión, dólar, X, cero. Y él está adentro de llaves porque él está concatenado con esta, que está concatenado con esta y esta. So, para la concatenación es porque tenemos todas las llaves. So, while existe un archivo que se llama dólar uno. Vamos a enviar el parámetro. Dólar uno, el primer parámetro que vamos a enviar. Parámetro. Punto tar, punto X, Z. Si él existe el archivo, va a incrementar X. Para regresar a ver si el archivo versión uno existe. Por el mismo nombre, misma fecha. Si él existe, va a incrementar X. Hasta el punto que el archivo con el X no existe. Después tenemos el X que podemos usar. Porque él no existe. Entonces, solamente para obtener un X único por este día. Por este archivo. Y vamos a poner tar, A-C-V-F. Para crear un archivo y a obtener por la extensión que vamos a escribir. Por la metodología de compromiso, compresión, comprimido, compresión. Él va a obtenerla automáticamente por su nombre. Es A. Es el A. C, a crear un nuevo archivo. V, para darnos salida verbosa. Para ver qué pasa. Y finalmente F, el archivo $1, el parámetro que vamos a enviar. Guión, la fecha con el formato que va a ayudarnos a ordenarle en la lista de cosas por L-S. Guión y la revisión de ahora. 0, 1, 2, 3, 4. La siguiente revisión ahora. Junto a tar, punto X, Z, dólar 1. Que es el mismo dólar 1 que esta. Muy sencillo, nada. Vamos a ver cómo serve. Me voy a cd, punto, punto. Y me voy a copiar bashclass s27.sh aquí. ¿Ok? El parámetro que me voy a enviar es bashclass porque yo quiero todos los contenidos de esta. Esta. So. L-S menos A-L-T-R. Y mira que se crea. Bashclass 2013-0223-0.tar.xz. Si trabajas más y quiero a otro tiempo reguardar adiciones, adicional, mismo comando. Y ahora, mira que tengo. El original 0 y mira, el 1. Trabajamos poco más. Y después queremos guardar esta revisión. Tenemos 2. Cada día, el barra inicial sea 0. Automáticamente. Y puede guardar revisiones. Y yo lo uso, por ejemplo, estoy desarrollando una pequeña aplicación por diversión. Y mira, como se ordina. Correctamente por fecha con L-S o L-S de historical. Es una gran lista, pero él está ordenada por fecha. Porque L-S no va a ordenar en orden numerical. Él va a ordenar en orden ASCII. Uno es diferente de 01 en ASCII. Y es porque lo puse todo el tiempo la fecha con, ¿qué? Ocho caracteres para ordenar correctamente por L-S. Entonces, es muy sencillo. Mira el pequeño programita, es nada. Pero muy, muy útil si no quieres usar un D-Mod con Git o CDS o cualquier. Y es solamente por revisión de un pequeño proyecto, por O-Bash. ¿Preguntas? No es un regex. Es un parámetro de date. Man, date, y en date puede ver que tiene parámetros. Y él te explica aquí, por ciento, ¿qué fue? Por ciento Y mayúscula, por ejemplo. Dónde está, por ciento Y mayúscula, es él. Si quieres solamente los últimos dos dígitos del año, minúscula. Son parámetros de date. No es regex. Sí, es parte de, es también parte de date, para decir a date que quieres para él a darte su información en esta manera, plus, y la cadena de formato que quieres usar para darte tu información. Y qué información quieres ver, puede agregar mucho más información, mira. Pero yo quiero información limitada, solamente año, cuatro dígitos, mes, dos dígitos, día, dos dígitos, nada más. Es parte de date. Otra pregunta. Segunda parte, o la segunda parte, yo no sé. Ok. No otra. Yo tengo una otra pequeña aplicación que es muy divertida, que voy a mostrarte. Y en 28. Y él está cambiando constantemente porque actualmente le usa este script. Entonces, cuando le escribó, este fue su formato. Escribí. Este fue su formato. Este script yo uso para actualizar mi servidor web. Y a crear también respaldas. Yo tengo una máquina, que es mi servidor local aquí. Que tiene una dirección que no es real, no es en internet. No puede usarle por servidor web. Pero yo lo uso para todo mi desarrollo. Y después, con R-Sync, yo actualizo actualmente el servidor web, que es el espaldo de mi máquina de desarrollo. Y también puede enviarle a otras máquinas por respaldas de respaldas, para asegurar que yo tengo una respalda. Porque no me gusta perder datos. No le gusta dos datos solamente en una ciudad. Prefiero datos en una parte del mundo y una respalda en otra parte del mundo. A mí no me gusta la respalda con mucha gente. Ellos respaldan cosas en el mismo disco duro. Oh, mejor ellos que yo. So, vamos a ver ahora el script que usa actualmente por él. Porque cambió todo el tiempo. Pero el mismo formato, solamente detalles que cambian. O actualmente, vamos al servidor de web. No, disculpa. Vamos al servidor de... Olvidé su nombre. Jawir. Vamos a Jawir. Jawir es mi servidor de... No root a Jawir. No, no se llama. Es como se llama. ¿Sí? Jawir. Tal vez la otra. No, parece que Jawir está dormido. Ah. Ah, ok. Javier está dormido Dame un minuto Para Ir a Mientras pueden ver a Sergio Saludos Allá tenemos a La gente Ahí está Jacobo Dale Jacobo No, no sabemos No, no sabemos Bueno, está bien Ya fue muerte Los cables Están grabando en el video de a Richard Están grabando en el video de a Richard Están grabando en el video de a Richard Ya está grabando en el video de a Richard Están grabando en el video de a Richard Si, a Yahweh otra vez Si, se estende rapido Todos los otros servicios no están Pero se estende Sí, sí. O SSH, sí. Arrancaron en paralelo, Richard. Sí, ajá. Sí, lo vi. Ok, estamos en Javir. Y me voy a ir a VAR. Ok, aquí, a AlmaStock. Es una aplicación que estoy desarrollando. Y AlmaStock, no es muy grande aplicación. Todo esto. Entonces, me voy a cambiar. Bueno, yo no sé en qué condición está. So, tengo mi script, BI, User, SBIN, AirSync, User Local, disculpa. User Local has been AirSync AlmaStock. So, tenemos este script. Este script puede sincronizar uno o más máquinas con la máquina de desarrollo. Con solo un comando. Puede sincronizarse a dos, tres, cuatro, cinco, seis máquinas. Cualquier. Y puede hacer cosas tal vez poco diferentes a cada uno, si quiere. Porque es un script. Pueden hacer cualquier que lejemos. Y tenemos cosas interesantes en el script. So, la primera cosa que tenemos es decir al usuario que estamos limpiando temp. Después, para limpiar temp, tenemos find, al document root AlmaStock, todos los archivos que terminan con un tilde. Porque yo uso el IDE VI. Y el IDE VI le gusta guardar espaldas automáticamente con punto, nombre de archivo, tilde o cualquier. Richard, ¿sabes qué? Hay un comando en VI para evitar eso. Se puede desactivar. Si, yo lo uso en algunos lugares, en otros lugares yo quiero los. Pero no para, yo no quiero sincronizarle con otros, pero los quieren cuando estoy trabajando. Entonces, me voy a remover estos archivos, menos exec rm, es la línea de find para limpiar todos los respaldas de VI, que no quiero sincronizar. Y después dice al usuario, ok, listo. Después me voy a cambiar dueños de todos los archivos para asegurar que todos los archivos de este punto, el document root de mi desarrollo, exec chon rrc webmin, para crear dueños correctamente, porque el proceso de rsync va a sincronizar toda la información, fechas, tiempo de modificación, dueños, grupos, todo. Yo quiero que él tiene grupos correctos, y después me voy a cambiar permisos en carpetas, tengo find otra vez de la root de mi desarrollo, menos type d por archivos de tipo carpeta menos exec mod 2775 por cada uno, para darle sticky bit por g id, entonces va a asegurar que todos los miembros del grupo tienen acceso a los archivos, y después vamos a cambiar permisos a archivos con más o menos el mismo comando define pero type f y por permiso 664 después tenemos while test bang menos z dollar uno somos todos expertos que dice esta? Dice que si no existe el archivo que está dentro de la variable uno si si la variable no el dice si la variable uno está vacío si no está vacío la variable uno menos z dice si está vacío bang menos z si no está vacío dólar uno do do entonces si el argumento que es argumento uno tiene algo real no es nul porque podemos poner más de un argumento si tiene un argumento por dólar uno él va a evaluar dólar uno aquí if porque el while se inicia aquí y con buena indentación es fácil ver que se termina aquí todo adentro it's while so si tiene valor dólar uno vamos a ver si dólar uno es igual a literalmente Hermes en todo minúsculas si él está igual a Hermes en todo minúsculas él va a usar SCP secure copy con un puerto especial que no existe porque tengo reglas al destino a redireccionar por este puerto a otra máquina en una DMZ so vamos a SCP todo los cosas en respaldas a esta máquina por este puerto a esta carpeta y después shift recuerda shift va a mover argumento dos a uno uno a basura diez a nueve nueve a ocho shift si no está Hermes argumento uno él va a escribir processing alma stock a dólar uno cualquier nombre de máquina normalmente dólar uno es nombre de máquina donde queremos respaldar respaldar si no es Hermes él va a decir ok vamos a respaldar a esta máquina y tenemos R-Sync menos menos delete menos A-V-E-S-S-H R-Sync es un protocolo viejito y muy peligroso no úsale solo no úsale con demonio el muy inseguro úsale solamente sobre de un tono SSH dinámico con esta A-V-E para crear sobre SSH un tono y en el tono A actualmente a lancear R-Sync menos menos delete también es muy muy peligroso puede borrar todos los contenidos al espaldo precaución con menos delete él va a respaldar de la carpeta que está la carpeta de respaldas todo que está nuevo R-Sync solamente cosas nuevas no cosas anteriores solo nuevas cosas todo que está nuevo en la carpeta de respaldas cuál es en la carpeta de respaldas ejercicio 26 recuerdas o 27 que tuve las generaciones es en respaldas entonces cualquier nueva generación va a guardarle a R-S arroba la máquina en la carpeta var www en esta máquina él va a guardar todo nuevo allá con dueños tiempos de creación tiempo de último cambio permisos todo exactamente como estaba en la máquina de desarrollo después tiene otra R-Sync sobre el entorno SSH que va a lanzar R-Sync para sincronizar todo en el root de desarrollo todos los archivos que se cambió a R-Sync arroba la máquina indicada en la carpeta var www y al fin él va shift una manera o otra va shift para mover argumento uno en la basura y si existe dos a uno tres a dos cuatro a tres cualquier y va regresar a while a ver si existe dolar uno y él va a continuar hasta el punto que se sincroniza a todos los máquinas que indicamos a la línea de comando ¿cómo sirve? vamos a ver vamos a R-Sync la primera cosa R-Sync Alma Stock a www que es el servidor a Prith Wi-Fi que es la máquina que estoy usando para mostrarte porque estamos en Jawir que es una máquina arriba y a Hermes que es el cliente para darle su copia porque él está pagando por este desarrollo él debe hacer todos los cambios y modificaciones él dice ok www la contraseña de y él dice ok nada a enviar nada nuevo nada nuevo ok por respalda y después por desarrollo en la misma máquina tuve cosas aquí a respaldar se los enviaron los enviamos y después aquí en la máquina local Prith nada respalda por respaldas y por desarrollo con muchas cosas y finalmente a Hermes a Hermes porque está usando SSH para redireccionar de una máquina que no está Hermes a Hermes no puede R-Sync entonces SCP entonces me voy a poner y él va copiar entonces él tuve algunas cosas a sincronizar entonces si vamos una vez más ahora con el mismo comando debemos ver que nada va a respaldarse por R-Sync SCP él si pero R-Sync no espero que va a terminarse rápido 21 ok que bueno va a dar el mismo comando otra vez nada por respaldas a respaldar y en desarrollo y nada a respaldar y va a ser mismo a todos los otros entonces vamos a cambiar algo a VI Table Devs y me voy a borrar una o dos líneas en Table Devs le cambio una y me voy a respaldarle solamente a esta vez solamente me voy a respaldarle solamente a www pre entonces nada de respaldar en respaldas porque no cree en respaldas y por desarrollo debemos ver Table Devs y vamos a ver table depth no respaldas y por desarrollo otra vez table devs con la contraseña correcta y table devs otra vez entonces bash para mantener un servidor web pero el servidor es actualmente un espejo de una máquina de respalda de una máquina de desarrollo y www es el en nuestro comando cuando le puse www aquí es el servidor donde está el wiki donde está la página web es real y es en la espalda otra manera usar bash puede usar bash por cosas muy sofisticado para ayudarte a mantener tu vida con computación es muy buena so preguntas al script nada complicado solamente un grupo de todas las cosas que aprendimos debemos aprender nuestros comandos de linea de comando find, date, cut y cualquier porque todos se usan bash los comandos de GNU y de cualquier otro o si estas programador o si estas programador tus programas propios so preguntas so preguntas entonces pienso que tenemos aquí suficiente conocimiento con nuestro curso de bash que podemos aprender cualquier mas que es necesario aprender solamente para usarle so yo no tengo mas a enseñar en bash so yo no se tal vez la semana proxima que podemos iniciar tal vez php curso básico de que? sed y och sed y och si puede ser muy bueno pero debemos obtener un maestro que puede enseñarle mi conocimiento es básico y no es suficiente actualmente enseñarle yo tengo conocimiento que yo puede pelear con él por media hora para obtener que quieres pero no es necesario todo el tiempo a pelear con él porque no tiene el conocimiento que esta natural a escribir en sed o och si yo quiero ir en esta clase tambien tu puedes enseñarle? no yo me apunto tambien a la clase si si tambien he usado un poquito pero es dificil es dificil es muy complicado y si podemos obtener un maestro para enseñarle que bueno tengo un libro alla en la biblioteca de linux cabal de sed och si es en ingles si es en ingles o vamos a pensar y tal vez en la semana proxima vamos a iniciar un curso en algo diferente o tal vez porque no tenemos muchas presentaciones podemos hacer presentaciones de como epitables en detalle por tres o cuatro semanas o send mail en detalle por tres o cuatro semanas tal vez es una idea epitables ok tal vez vamos a iniciar con epitables y vamos a ponerle en el wiki y es una idea interesante ok entonces gracias gracias aplausos 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 aplausos